Veremos 10 compras que cuestan menos de 20 dólares y que, a pesar de costar poco, nos ahorran dinero a largo plazo. 1. Bombillas LED. Las bombillas LED cuestan un poco más que las bombillas tradicionales, pero consumen menos energía y tienen más tiempo de durabilidad. Vale la pena instalar estas bombillas en todas las habitaciones donde pasas tiempo por la noche. 2. Botellas de agua reutilizables. Al tener una botella de agua reutilizable, reducirás los costos de comprar botellas de plástico de un solo uso. Nosotros llenamos nuestras botellas cada mañana y las llevamos a donde sea que vayamos. ¿Y qué pasa si no tienes agua de calidad en casa para llenar tu botella? Considera comprar un filtro de agua. Es la tercera compra barata que te ahorra dinero en agua. Personalmente, utilizamos filtros de osmosis inversa instalados en nuestra casa. Este sistema es un poco más costoso. No obstante, las jarras con filtro de agua igual funcionan muy bien. 4. Cortinas o persianas térmicas. Instaladas en tus ventanas ayudan a mantener tu hogar más cálido en invierno y más fresco en verano. Es decir, ayudan a reducir el costo de tus facturas de energía. 5. Aereadores de grifo de espuma. Estos dispositivos mezclan aire en el agua que sale de tu grifo. Gracias a ello, reducen la cantidad de agua utilizada mientras aún proporcionan un flujo de alta presión. Lo compras una vez y ahorras en tus facturas de agua. 6. Bolsas de supermercado reutilizables. Actualmente, muchas tiendas cobran por las bolsas de plástico, por la que traer las tuyas puede ahorrarte unos centavos en cada viaje. Este ahorro se acumula con el tiempo y, de nuevo, es mejor para el medio ambiente. 7. Semillas de jardín. Cultivar tus propias frutas y verduras puede ser mucho más barato que comprarlas en la tienda de comestibles. Y no necesitas salir de compras cada vez que quieras comer un cebollín. 8. Tarjeta de biblioteca. Aunque el costo y la disponibilidad pueden depender de tu ubicación, muchos lugares ofrecen tarjetas de biblioteca gratuitas o de muy bajo costo. Estas pueden ahorrarte dinero en libros e incluso en películas. 9. Olla a presión. Estas pueden cocinar alimentos más rápido y utilizar menos energía que los métodos de cocción tradicionales. Eso sí, una buena olla te costará más de 20 dólares. Pero aún así, vale la pena conseguirla por si te gusta cocinar en casa. 10. Regleta de enchufes con interruptor. Muchos aparatos electrónicos consumen energía incluso cuando están apagados. Una regleta con un interruptor de encendido apagado permite cortar la alimentación de todos los dispositivos a la vez, ahorrando energía y dinero. Recuerda, los pequeños ahorros se acumulan con el tiempo y estas compras pueden llevar a ahorros significativos a largo plazo. Comparte en los comentarios tus ideas para compras económicas que ahorren dinero con el tiempo. Espero leerte.